Pescando Pescando, pescando, pescando Pescando siempre sin libertad No tengo tiempo para gozar Que mal me ha tratado la vida Que siempre me tiene apretado Tendré que buscar mi salida Hasta me quedo fristado Pescando, pescando, pescando Pescando, pescando siempre sin libertad No tengo tiempo para gozar Pescando, pescando, pescando Pescando, pescando siempre sin libertad No tengo tiempo para gozar Que mal me ha tratado la vida Que siempre me tiene apretado Tendré que buscar mi salida Hasta me quedo fristado Pescando, pescando Pescando, pescando, pescando Pescando, pescando Que pido el anzuelo no cojonan Pescando, pescando Pescando, pescando, pescando Por la ciudad Pescando, pescando Oye, yo traigo un pescado Pa' guarachar Pescando, pescando Pescando, pescando問題 Pescando, pescando, pescando Pesações ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!